InViven, tu podcast para aprender a vivir diferente, para comprometerte contigo y formar parte de una tribu. La tribu InViven, con Rosa Montaña. Pon corazón en todo lo que hagas o estarás muerto. Y fíjate que lo que te digo, te lo digo ya solo como palabras, incluso como médico, ¿vale? Mira, cuando alguien se nos muere en urgencias, en el parte de función, la última instancia que se pone es parada cardiorespiratoria. Y en el fondo viene a decir, es una persona que ni le late el corazón ni respira. A veces se puede no respirar y que el corazón te siga latiendo, pero cuando de repente el corazón se para, ya no queda absolutamente nada que hacer. Claro, alguno me estará oyendo y estará diciendo, hombre, pero no. Claro, normal que la persona cuando fallezca, digamos que tiene una parada cardiorespiratoria, pero hay otra causa, ¿no? Puede ser el cáncer, un edema agudo de pulmón, un accidente de tráfico. Puede haber otras causas que han propiciado, que han sido inminentes, para que esa muerte haya acontecido. Pero en el fondo, si lo piensas, si lo tienes claro, es que es así. O sea, es cuando tu corazón no late, estás muerto. ¿Y qué quiero decirte cuando te digo que si tu corazón no late, estás muerto? Que tienes que conseguir vivir con pasión. Y sobre todo, hacer todas aquellas cosas que te hacen diferente de los demás. Que da igual que hagas lo que hagas. Que sea leer un libro. Si estás leyendo un libro, tienes que leerlo con pasión. Y me vas a decir, ¿pero cómo se va a leer un libro con pasión? Pues sí, ponte a leerlo, aunque sean tres páginas. Y si de repente sientes que con tres páginas estás ilusionada, estás con ganas, quieres aprender, estás significando cosas, pues hazlo. Pero en el momento en que sientas que estás con un capítulo y, bueno, no es que venga, tengo que seguir, ¿no? Y aparece ese pepito grillo de tengo que seguir, tengo que terminar el libro. Es que solo he leído tres páginas y aparece de repente la culpa y la carga y el peso y demás. Ese libro no se sigue leyendo. Al menos no se sigue leyendo en ese momento. Porque acaba de parecer, pues, el castigador de tengo que. Y eso es algo que no vamos a permitir. Que de repente estás poniendo cafés a la gente, pues que sea tú con tu máxima pasión. El café que sea amable, que puedas conseguir entregarle con una sonrisa, con una mirada, con una pregunta de espero que lo disfrutes, que te vaya bien el día, que lo entregues con la máxima. Porque eso tú lo estás percibiendo. Cuando vas simplemente a comprar una barra del pan, notas quién quieres que te sirva y quién no te atienda, ¿no? La persona que te da casi lanzándote la barra y aquella persona que cuando te está entregando el pan te está entregando muchísimas más cosas. Te entrega cariño, compasión, amabilidad, entrega parte de su ilusión de lo que está haciendo. Y eso lo podemos ver entregando una barra del pan, sirviendo en un kiosco o haciendo terapia. Y estás viendo quién todavía está viviendo compasión en lo que sueña y en lo que cree. Fíjate, yo soy de las personas que digo que tengo muchísimas ideas creativas. De hecho, ¿quién me conocéis y veis un poco mis locuras y mi mundo? A mí se me ocurre una idea y de repente es como, ¡buah! Como tenga pasión en ella, acabáramos porque a lo mejor las otras tres tareas que tenía encendidas, que no me provocaban a lo mejor ni fu ni fa ni todo lo contrario, pues desaparecen. Y desaparecen porque yo me muevo por impulsos. No me importa saber que soy una montaña rusa, ¿eh? Es porque en el momento de su vida es brutal. En el momento de caída lo que hago es tirar de freno de mano para que no sea tan interesante. Pero me muevo por la pasión. Si a mí me cuentas un proyecto, da igual lo loco que sea, lo loco que sea, como para plantearme que eso que está sucediendo es así de loco y me propone cosas y me incita a cosas y me genera estar despierto, ¿no? Dormir, tener angustia, estar pensando y todo el rato cogiendo un boli, venga, 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 que lo sacamos, pues es que eso me provoca vida. Si es que de repente hasta mi corazón se acelera. No lo habéis visto nunca, yo qué sé, tenéis que hacer algo que os apetece, ver a una persona que os gusta mucho, pedir salir a alguien que de repente no sabes qué te va a decir, pero que te provoca ese momento de amante, de pasión, de querer darlo todo entonces el corazón es como, ¡buah! Parece que se te va a salir, ¿no? Y tienes ahí, casi le tienes en la boca como que pudieras totalmente palparlo. Esos momentos son mágicos, esos momentos no se pagan absolutamente con nada. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Conseguir vivir de esos pequeños momentos, de lo que, todo lo que hagas, sientas que si lo estás haciendo de esa manera, sea así con pasión, que estás abrazando a tu hijo, que sea el mejor momento de abrazo que te puede dar en la vida. Pero no me quedes en los abrazos o en los besos de despedida, de decir, ¡ay, bueno, cariño, que te vaya bien, eh! O sea, ¿qué es eso? Dime, ¿qué es eso? Es que eso no aporta absolutamente nada. Es que la pasión es justamente tu combustible, el combustible que necesita tu Ferrari. Esa magia, esas ganas. Y es que cuando perdemos la pasión, lo perdemos todo. De hecho, somos capaces de perder nuestra vida y decir, ¿qué sentido tiene seguir viviendo aquí, no? O sea, si me he agarrado a algo externo que me provoque esa pasión, pues si de repente esa pasión desaparece, desaparezco yo. La jugada no es que la pasión esté fuera de ti, no. La jugada es que la pasión esté dentro de ti. Que seas capaz de generar movimientos, acción para que la pasión siga brotando, emergiendo, transformándote. Que de repente te apetece porque ha sido tu sueño pintar, pues vive ese sueño. Ya, pero es que fue un sueño, Rosa, de cuando era una cría, ¿no? Tenía 5 o 6 años. ¿Y qué? Ese todavía le tienes ahí guardado. De hecho, podemos rescatar sueños. ¿Qué mejor regalo que ese, no? Rescátate un sueño hoy. Rosa, siempre quise plantar un árbol. Bueno, pues investiga de cómo se planta un árbol y hazlo. Porque cada vez que pases por esa zona y veas ese árbol cómo va creciendo, te va a transmitir que parte de esa ilusión, de esa pasión va a estar ahí. Todo tiene que hacerse con pasión. Y es que lo vivimos, lo vemos. Nos contagiamos de esa gente que de repente tiene una ilusión por grabar un podcast, por escribir un libro, por ayudarte a hacer unas albondigas, porque de repente te cuenta, madre mía, cómo ha cosido un dobladillo. Y es que ha sido brutal. Y tú dirás, pero si son cosas insignificantes. ¿Sabes lo que pasa? Que la vida está llena de grandes momentos insignificantes. Pero que si tú les haces compasión se transforman en inmejorables. Y da igual lo que sea, un paseo por el Pinar, una vuelta en bicicleta, una película. Es que esa película que a lo mejor a ti te parecía que era una banalidad de perder el tiempo, juntas de repente a verla, te juntas con una persona que realmente es fantástica para ti y que la quieres y quieres transformar de repente eso. Y ese momento se vuelve brutal. Se vuelve con una pasión magnífica, fantástica, todo tiene que ser con pasión. No vivas las cosas sin pasión. De hecho, si una cazadora de repente ya no te gusta y no te apasiona, regálala. Dásela a alguien que permita tener otra vida. Pero no te la quedes. Solo haz las cosas que realmente te apasionan. Porque si te apasionan, tu corazón no es que esté latiendo, es que está rodando. Está yendo a 250.000 kilómetros por hora. Y eso te hace ver esa imagen de chispa en tus ojos. Yo ahora mismo estoy súper ilusionada y muchos lo sabéis. No sé cuánto me va a durar la pasión porque de verdad que vivo por impulsos. Si yo de repente tengo una ilusión por algo que es muy potente y sé que va a ayudar a otras personas, lo voy a hacer. Y en estos momentos estoy con el libro, yo no quiero ser infeliz. ¿Y cuál es mi máxima pasión? Hoy me reía con mis hijos. Se atuve a contar todavía a mi chico porque les decía, oye chicos, ¿y cuántos libros creéis que va a vender vuestra madre? Y el mayor decía, 50. Y le ha dicho el del medio, no, 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 hombre, ¿cómo va a vender 50? Venderá 60. Y en ese momento he empezado a hacer broma con ellos y les voy a decir, os voy a sacar los ojos. Cría cuervos. Fíjate que haber tenido yo hijos para que hayáis apostado por esto. No, pues nos reíamos de todo este tipo de situación porque ellos me decían, pero mamá, ¿cuántos libros vas a querer vender? Y yo decía, un millón de copias, qué mínimo que un millón. Claro, y si tú me estás escuchando vas a decir, pero qué soberbia tiene, ¿no? Pero es que confío tanto en lo que está escrito en el libro y veo cómo ya está ayudando a gente que lo está leyendo, que de repente yo quiero que haya un millón de personas que sea capaz de ayudar a otro millón de personas y ese otro millón de personas que ya consiga otro millón de personas como para poder hacerlo. Y que posiblemente las cosas que digo no son, no he creado ninguna rueda, ¿eh? He creado, bueno, pues algunas de las cosas que a mí me han funcionado, con las que puedo ayudar a otros en terapia, sobre todo es un movimiento de acción, de decir, tengo que conseguir tener una máxima responsabilidad para mover el puto culo desde el minuto uno. Y claro, ellos decían, hola mamá, un millón, ¿no? Y entonces empezaban a hacer ahí como ceros en la cabeza. Y yo decía, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo hiciese un libro sin ningún tipo de pasión para vender 50 o 60 copias, es que no lo haría. No. Me dedicaría a otra cosa que me pase más y más. Y en el momento en que ya no tenga esa pasión buscaré otra situación. Es que la vida son momentos guardados de pasiones. ¿Tú qué recuerdas ahora mismo? ¿Un beso que te dieron así banal o aquel beso que de repente, ¡buah! Te hizo de repente latir el corazón y mojar las bragas. Es que ese es el que te recuerdas. Ese es el que te transmite tu nueva pasión. Y yo quiero vivir con esa pasión. Algunos pensarán que soy ingenua, que creo todavía en temas de ratoncito, pero pues sí, 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 tengo 42 años, pero sigo queriendo vivir mi vida como si fuera una niña. Desde la pasión, desde que el corazón me lata, porque no quiero estar muerta, porque no quiero ser un muerto zombie, porque estoy cansada de ver a gente que solo su impulso, su gasolina, es de conseguir meterse antidepresivos de forma continua. Y no te confundas, que como médico sé que los antidepresivos son necesarios. Y a veces el pulso, justamente casi como las palas estas de choque, que te dan una descarga y te dicen, venga tío, tienes que latir. Y cuando ya está latiendo, poder retirarles. Pero tiene que pasar desde ese momento, desde la acción, desde ese movimiento, desde ese cambio, desde esa transformación. Porque si no lo haces, estás muerto. Estás muerto. No vale para nada. Entonces, no tengas miedo a lo que suceda. Si tienes un trabajo que ya no te apasiona, busca ya la salida. No esperes a, ay, ¿y si me echan? ¿Y si no me quieren? Y no vivas con miedo. Joder, pues será una puta alegría si de repente te echan. Porque justamente será la fuerza y la herramienta para que tú realmente hagas lo que quieres. Pero no esperes a que sean los demás. Haz aquello que te apasiona. De verdad. Yo creo que vas a notarlo. Si me sigues y estás escuchando estos podcasts, sabes que si lo hago es con pasión. Y el día que deje de tener pasión, lo siento, os daré las gracias y diré hasta aquí. No me voy a quedar ni un solo programa más solo porque los demás consideren que yo ya lleve un tiempo. Y viven, le falta dos semanitas. De hecho, casi, casi es coincidente con el libro. El libro saldrá el 12 de diciembre y yo el 13 de diciembre del año pasado arranqué el podcast. No sé si es casualidad, coincidencia, que la magia quiere que un año más tarde yo arranque con un libro que va muy en relación de todo esto. No lo sé. Pero aquel día lo empecé porque sabía que tenía que contar algo al público y lo iba a contar con pasión. Y el día que deje de tener pasión, lo dejaré. Lo he hecho con muchísimas más cosas en mi vida. Algunos dicen, bueno, sí, sí, mucho pico. No, no. Se ha hablado que mi vida va desde la coherencia. Cuando estudiaba segundo de medicina, dije que el día que yo sintiera que veía como si fueran mis clientes en urgencias, mis pacientes, como si fueran una persona solo más y no hubiera esa magia y esa pasión, yo lo dejaría. Pero no porque ellos no tuvieran la pasión, sino porque yo ya no la tendría latido. Porque ellos se merecían que tuvieran el médico que diera el 150%. Y si yo de repente daba el 120, aunque diera más que otras personas, daba igual. Ya no era yo. Y lo dejé. De hecho, vi que ya no sentía pasión y busqué la salida. Y no he vuelto. Llevo casi ocho años fuera de urgencias. Muchas cosas ya se me han olvidado. O sea, tendría que reciclarme. No voy a volver. Porque cuando pierdo la pasión por algo es muy difícil que vuelva a retomar yo la pasión. Pero ni con una amistad, ni con una pareja, ni con un proyecto. Es casi, casi imposible. No te voy a decir imposible, pero casi imposible. Entonces lo dejé, me fui, cumplí mi palabra. Ya no me apasionaba. ¿Eso era malo? No. Fue un momento al que tengo que agradecer muchísimas cosas en mi vida. Gente, oportunidades, crecimiento, desarrollo. Fueron miles de oportunidades. Pero se terminó. Se terminó. Por eso te digo que cuando dejes de latir cómo suena ese corazón que te plantees, se acabó. Y que sea con lo que tú creas. Con tu pareja, con el piso en el que vives, con la ropa que te pones, con los libros que lees, con el proyecto que haces. Cuando no haya pasión, se acabó. Así que por favor, hazte el favor. No me le hagas a mí, ¿eh? Hazte el favor a ti mismo, a ti misma, de que si algo que estás haciendo ya no tiene pasión, no lo sueltes de repente ni tiras por un precipicio, pero busca la salida. Busca el encontrar de nuevo dentro de ti algo que te apasione. Y no lo busques en los demás. Búscalo en ti. Porque si los demás se van, pierdes todo. Imagínate que tu única pasión es poder estar con tu relación de pareja. Y de repente la relación de pareja termina. Es como que tu pasión te la arrebatan, pero no te han arrebatado nada. Solo que buscaste la pasión fuera de. Busca la pasión de ser tú, tu mejor versión, estando con esa persona. Y si de repente esa persona no está, da igual, tú seguías siendo tu mejor versión. ¿No te das cuenta? ¿Ves esa diferencia? La pasión está aquí, aquí, en este corazón. Cómo late, cómo palpita, cómo se me acelera cuando te hablo. Es aquí donde tiene que surgir. No en otro sitio. Aquí, dentro. Escúchate. Ponte la mano en la carótida. Ponte la mano en el cuello. Y nota como late. Tócalo ahora mismo. Nota. Y si notas un latido suave, es el momento de acelerarlo. De verdad. Empieza a hacer algo que te apasione. Algo que sea fuerte. Cuando traes un niño al mundo, tu corazón está que explota. En ese momento del parto, es una pasión brutal lo que haces. Si no fuera por pasión, no parirías nunca. El dolor sería tan sumamente intenso que no podría, si no tuvieras pasión. En cambio, cuando esa pasión es tan fuerte, el dolor se queda insignificante. Así que, por favor, vuelve a latir. O continúa en ese latido, si le tienes, pero siente la pasión. De verdad. Mira. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Late. Sigue latiendo. Haz solo las cosas que realmente hagan. Que este de aquí dentro siga palpitando. Darte las gracias, de nuevo, por estar aquí, a mi lado, apoyándome de mil formas. Compartiendo, escribiéndome, dándome al me gusta, para que lleguemos a amar gente, decidiendo que vas a estar ahí. De hecho, tienes que buscarlo. Busca en rosamontana.com. Vamos a tener ahí una landing para que tú puedas conseguir recibir toda la información del libro. Va a costar 99 céntimos de euro. Claro, echaba un cálculo, ¿no? En el tema mexicano, sabía que eran 24 pesos. Por menos de lo que significa un euro, por menos de lo que significa un café, tú puedes, si quieres, seguir transformando tu vida, pasando a la acción y cambiándolo. Y eso va a ser el 12 de diciembre. Así que merece la pena que lo escuches, que consigas inscribirte en esa landing, porque no solo vamos a entregar un libro. Vamos a entregar muchas más cosas. ¿Y por qué? Porque tengo pasión por ello. Así que, por favor, regístrate, métete en la landing y dite a ti en alto. Yo no quiero ser infeliz. Dítelo. Yo no quiero ser infeliz. Recuerda, rosamontana.inviven.com. O si quieres, mi correo más personal. Rosa arroba rosamontana.com. Yo te espero en el siguiente café. Y además, te cuento que este fin de semana vienen dos personas excepcionales. Pero mañana, justamente mañana, vas a reírte muchísimo y a entender justamente esto que te estoy hablando con el libro. Yo no quiero ser infeliz, pero mañana Ángel Rielo te hablará sobre el tema de la felicidad. Tienes que escucharlo, porque la felicidad solo, solo, solo depende de lo que estoy hablando con el tío. Tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo, pero no quiero ser así. Tienes que escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.